Hermanas, amigos y amigas televidentes del canal 49 y a quienes nos siguen en Vez Cable 97 y por cierto un saludo fraterno a todos los que nos siguen en internet www.lalustv.com esta es una edición más hoy 9 de agosto del año 2011 llegando a sus hogares con el programa Pymes Perú Radio y Televisión una alianza del Consejo de Organizaciones de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Perú con el Ministerio de la Luz, Radio y Televisión y por cierto anunciando nuestra quinta cumbre internacional de la micro, pequeña y mediana empresa en esta noche conversaremos con destacados dirigentes pues antes de ello debo comentar algunas de las noticias que el día de hoy están circulando en los medios de comunicación economista Tania Quispe Mancilla sería la nueva jefa de la SUNAT quien va a reemplazar a Naid Gils ¿con qué plan viene? ¿cuál es la propuesta? todavía el Ministro de Economía y Finanzas un poco que no deja entender por dónde va a dirigir la política de la economía en materia tributaria todo se mantiene en igual de condiciones como estuvo en los gobiernos anteriores excepto del gobierno del presidente García digo que redujo de 19 a 18% el IGB esperemos que el gobierno del presidente Ollantumala pueda direccionar de manera distinta sobre todo las políticas que requiere la micro, la pequeña empresa la micro y pequeña empresa del agro del turismo la artesanía la actividad productiva el comercio es decir que nuestros mercados de abastos no sigan en las condiciones que se encuentran que se apueste para modernizarlo es decir infraestructura nuestra micro y pequeña industria que se desarrolla en los hogares en la sala o muchas veces reduciendo los espacios en la casa comprando una máquina más una más y los espacios se van reduciendo hasta el comedor se convierte parte del almacén parte del taller parte de la actividad del día a día para salir adelante ¿qué tiene que hacer el gobierno allí? inversión en infraestructura infraestructura productiva y allí está nuestro tema de parques industriales el proyecto de ciudades industriales pero requiere de una inversión de largo aliento es decir si me vas a prestar hoy me vas a cobrar mañana con los intereses desde el día de hoy cuando recién vas a hacer inversión en infraestructura en planos en terreno en máquinas el tratamiento del sector productivo requiere un tratamiento valga la redundancia distinto más aún si hay descentralización al interior de las regiones pero claro entre otro de los componentes que tenemos que hablar es el turismo el turismo es la chiminea la industria sin chiminea la industria que no contamina que genera ingresos hay que mejorar los caminos hay que mejorar las carreteras hay que mejorar los atractivos turísticos hay que darle valor a los guías a los guías de turismo otro de los sectores importantes es nuestra artesanía nuestra artesanía no solo por su historia sino por su calidad lana de alpaca plata la piedra de huamanga chulucanas en fin los mates burilados de huancayo tejidos las artesanías de los boras de los achanincas de los aguarunas de las comunidades nativas en fin hay una serie de productos que hay que darle valor que hay que atenderlo creo que ahí está el empleo y ahí está la economía en fin podríamos ir enumerando de sector por sector pero hay uno de los sectores que merece principal atención y esta tarde hemos abocado un poco más de dos horas a conversar con dirigentes profesionales empresarios todos responsables de mirar a nuestro país como el país apto a ser competitivo en las líneas más exigentes del mundo de la globalización acuérdense que este año se lleva la quinta cumbre de la micro y pequeña empresa pero también viene la quinta cumbre de las empresas de América Latina con China cuya sede es Lima o sea Perú es un país donde se está concentrando no solo actividades sino negocios pero hay un tema que nos falta a nosotros y hemos conversado esta tarde ampliamente y ahora vamos a conversar con nuestros amigos invitados desde luego ya estoy con Nancy Sanz que es presidenta de la sociedad nacional de confeccionistas estoy con el economista Oscar Lira presidente del foro MIPE que es un conjunto de instituciones integrados en ello estoy con Carlos conductor del programa emprendedor del canal 46 emprendedores vamos a conversar con ellos no sin antes decir el tema nuestro tema hoy día va a ser institucionalidad vamos a conversar experiencias perspectivas y ojalá aproximando nuestro nuestro proyecto concertado en bien de usted en bien de nosotros en bien de la micro y pequeña empresa en bien de los trabajadores en bien de nuestro país micro y pequeña y mediana empresa paz social generación de empleo generación de PBI gran aporte al PBI que más emprendedores creadores pensadores lo que pasa pocas oportunidades para difundirlo vamos a ir a una pausa y vamos a regresar para conversar con ellos brevísima pausa regresamos tal como lo anunciara vamos a conversar sobre institucionalidad uno de los ejes principales a abordarse el 14 y 15 de septiembre en el marco de la quinta cumbre internacional ya confirmado cinco países en proceso de confirmación varios otros vamos a conversar con nuestros colegas vamos por el orden correspondiente las damas primero dice Nancy como estás licenciada Nancy Sanz presidenta de la asociación de confeccionistas del Perú bueno Rómulo muy buenas noches solamente para hacer un punto de aclaración sociedad nacional de confeccionistas de la institución yo creo que este tema es sumamente fundamental y esperamos pues que los nuevos este directores de los programas en los ministerios sobre todo de la producción el ministro el viceministro y los que tengan que ver con el tema PIME desarrollen programas que se ajusten a la realidad de las PIMPES ¿conoces al viceministro? ¿tienes alguna información? personalmente no no lo conozco o sea hay una expectativa hay una expectativa tengo muchas intenciones de conocerlo y creo que vamos a tener futuras reuniones con él dado que el tema para trabajar tiene que ser de la mano junto con ellos sobre todo el sector productivo de acuerdo el economista Oscar Lira presidente del foro MIPE ¿cómo estás Oscar? ¿cómo estás Rómulo? nuevamente por acá agradeciéndote la invitación para conversar sobre este tema tan importante que es la asociatividad como tú sabes en el mundo los gobiernos se hacen más fáciles cuando tienen instituciones fuertes instituciones sólidas organizadas ¿no? y que a un gobierno le cuesta menos ¿no? invertir en programas y planes cuando hay las asociaciones o cuando hay las instituciones sólidas en nuestro país lamentablemente no sucede eso en un principio los partidos políticos hicieron esto ¿no? la institucionalidad política y también preparaban líderes para desarrollar temas normas ley en el país lamentablemente el partido político ya no existe han sido ¿qué te digo? superpuesto o ¿qué te digo? los gremios han sacado a los partidos políticos ¿los gremios han sacado a los partidos políticos? han determinado han determinado pero digamos son los gremios como cuáles construcción civil CONFIE Sociedad Nacional de Industrias los gremios más grandes dentro de sus organizaciones dentro de sus distritos y las provincias han desarrollado políticas han desarrollado todo una asociatividad una institucionalidad para presentar modelos de desarrollo provincial modelos de desarrollo y también modelos de desarrollo vamos a profundizar ese tema pero yo no quiero pasar por alto la pregunta que le hice a Nancy ¿conoce al viceministro? no, tampoco no lo conozco sé que es del BID pero dentro del tema de la micro pequeña empresa como experiencia para desarrollarlo no lo conozco bueno, es todo un tema que creo que ahora vamos a comentar sobre eso por cuanto bueno, hasta cuándo tendremos este tipo digamos de sorpresas no puedo hablar mal del viceministro ni bien porque no lo conozco tampoco vamos a escucharlo a Carlos Buiza él es conductor de un programa de televisión importante en un canal de Villa El Salvador 46 pero no es que solamente llegue a Villa El Salvador sino que está ubicado sus instalaciones allá Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rómulo? Gracias por la invitación bueno, sí, efectivamente es este bueno, no es 46 es canal 45 de Villa El Salvador La cobertura es todo Lima Sur y efectivamente el programa es un programa de emprendedores Mundo E y justamente donde transmitimos experiencias empresariales difundimos todo lo que se relaciona con el ámbito PYME el cual es motivo de esta reunión estar en tu programa Carlos, la misma pregunta ¿conoces al viceministro? ¿tienes alguna información? Bueno todos los que estamos vinculados al tema PYME los que estamos vinculados quizás a este tema empresarial que es tan importante para nosotros y nos hacíamos la misma pregunta o sea, efectivamente no, yo desconozco quién es quien hoy en día ha asumido esta nueva cartera y la idea pues debe ser siempre una persona que esté vinculado al tema empresarial al tema MIP que es lo que nosotros estamos trabajando y lo que día a día es como nuestra oración no es el tema MIP y creo que bueno, de repente en los días no es el tema MIP